Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión les traigo una super mega flash new y es con respecto a la tarjeta medio de crédito dollar app justamente la tarjeta dolarizada que tenemos aquí con dólares digitales en México en Argentina y en Colombia y pues parece que acaban de implementar una nueva membresía que se llama dollar app premium desbloquea recompensas exclusivas con nuestra nueva membresía eso me parece bastante curioso porque parece que ahora las membresías estamos volviendo boom en el mercado mexicano no me encanta la idea pero pues es lo que hay a lo mejor es la evolución de las financieras o instituciones que ofrecen cuentas de débito dólares etcétera entonces va a estar bastante interesante averiguar más sobre dollar app premium es por eso que acabo de actualizar la aplicación y pues vamos a ver si ya nos sale dollar app premium vamos a iniciar sesión y pues acabamos de entrar y pues todavía no anuncian algo al respecto de dollar app premium parece ser perfil transacciones todos de cuenta código promocional recompensas activar recompensas ok descartar contraseña y pues nada más muchachos pues ya vimos el tema de la membresía de dollar app que sale ya en la actualización pero si tú te vas ajustes no sale entonces me di a la tarea de contactar el equipo de dollar app a través de instagram y pues me compartió este enlace que te dejo acá en la descripción por si le quieres echar un ojito tú directamente si no quieres escucharme hablar y pues vamos a hablar de la membresía de dollar app que estará disponible muy pronto aquí está dollar app premium y pues vamos a enfocarnos justamente en este rubro que es dollar app premium dollar app premium es una membresía que puedes adquirir con sólo pagar 7 dólares 7 dólares 7 dólares o sea como 110 120 pesitos o puedes pagar una anualidad de 70 dólares te estarías ahorrando dos mensualidades con la cual podrás acceder a diferentes recompensas y beneficios dentro de dollar app pues ya es un monto considerable son como 1100 pesitos entonces no sé qué tanto provecho le pueda sacar vamos a ver las recompensas que dará dollar app premium lo bueno es que es una membresía opcional lo único que no mencionan es si nos van a quitar el actual cashback o el actual rendimiento que nos está ofreciendo la aplicación parece ser que sí dice con la membresía premium tendrás acceso exclusivo a las siguientes recompensas 1% de cashback en todas las compras locales que realices con tu dollar card física o dólar virtual está cool porque es una tarjeta de débito que tiene BIN de crédito reporta círculo de crédito entonces te da cierto historial y pues de cierta manera te estará dando cashback y se puede decir que es como una tarjeta de crédito garantizada bueno es un show la dollar app pero es buena, es buena y nos va a estar dando 4% anual en el saldo en dólares digitales que tengamos en dollar app esto es una tasa de rendimiento anualizada no está tan atractiva pero bueno ahí está la opción adicionalmente tendrás acceso exclusivo a los siguientes beneficios una transferencia desde o hacia Estados Unidos totalmente gratis esto creo que está cool porque luego estas transferencias internacionales son algo costosas puedes retirar hasta 500 dólares sin comisión en cajeros automáticos locales o internacionales eso también está cool pero pues obviamente te va a cobrar comisión el cajero esto simplemente es dollar app dollar app no te cobrará comisiones puedes pedir tu dollar card gratis eso ha pasado tampoco es algo a destacar soporte prioritario en todos tus requerimientos eh, eh, está bien pero pues deberías de darnos esa atención a todos acceso exclusivo y anticipado a nuevas funcionalidades dentro de dollar app el primero será el modo oscuro, ok esta es la neta, no creo que valga tanto la pena para disfrutar de todas estas recompensas y beneficios activa tu membresía premium desde la aplicación ingresas a la pestaña premium en la parte inferior de dollar app tocas el botón verde en la parte inferior de la pantalla elegís tu plan mensual o anual y confirmas tu suscripción la renovación mensual de dollar app es automática también puedes desactivar tu membresía en cualquier momento para evitar el cargo del próximo mes sin ningún tipo de penalizaciones está cool que sean membresías opcionales lo que no está cool es que nos quiten como tal algún beneficio entonces yo creo que ya no nos va a dar cashback ni tasa de rendimiento si no pagas la membresía la verdad es que no lo han anunciado como tal será cuestión de ir viendo no es algo que yo explote al máximo hay bastantes opciones en el mercado pero lo que está cool de dollar app es su tasa de cambio, su tipo de cambio eso está súper cool con que no quiten eso creo que las funcionalidades de dollar app en sí están buenas como puedo cancelar mi membresía premium esto creo que también está cool si debes dirigirte a la pestaña premium tocas el botón de ajustes en donde muestra tu plan verás un botón de editar al lado derecho y seleccionas finalizar membresía y listo no tienes ninguna penalización simplemente termina y no se te renovará el próximo mes como puedo cambiar el plan de mi membresía directo en la parte de ajustes como funciona el cashback si soy miembro premium con la membresía premium tiene acceso exclusivo a 1% de cashback en todas las compras locales que se considera una compra local son todas aquellas compras o pagos realizados con tu dollar card físico virtual de la moneda local de tu país es decir si tu tarjeta es Colombia peso colombiano mexicana pesos mexicanos argentina peso argentino significa que compras en moneda extranjera como dólares, euros y demás no son elegibles de igual manera si tu cuenta es de México y es una compra en pesos colombianos tampoco será elegible ¿existe algún límite? no puedes ganar 1% de cashback en todas tus compras de forma ilimitada no hay un límite eso está cool la neta que no haya límite también está bastante bueno ¿cómo retirar el saldo? pues prácticamente se te abonará en USDC dice que podrás ver en tiempo real el saldo de cashback que tienes disponible para retirar retira tu saldo de cashback es muy sencillo pestaña premium toca el botón 1 de cashback selecciona retirar confirma los detalles de retiro y finaliza seleccionando el botón en la parte inferior una vez que completes estos pasos verás que el saldo de cashback será descontado y ahora estará disponible en tu saldo USDC para que luces como lo deces eso está pues padre no veo reflejado el cashback ¿cómo funcionan las ganancias de su member premium? bueno la membresía premium tiene acceso exclusivo a 4% de ganancias en el saldo de dólares digitales en la pestaña premium una vez tu membresía esté activa y tengas saldo en USDC podrás ver como cada segundo se generan ganancias eso sí está cool de dólar que te paga los rendimientos por segundo o sea no es diario no es un pago mensual un pago anual ni nada es un pago secundario a cada segundo va subiendo aunque sean centavitos y no generarás ¿existe algún límite? no no hay límite eso también está padre la neta los pagos por segundo son una innovación bastante buena del buen dólar app y puede ayudarte a capitalizar mejor el interés compuesto nada es que ahí sí tienes que hacer una división de pues bastante fuerte para saber cuánto te estará pagando cada segundo ¿cómo retirar el saldo de ganancias disponible en mi saldo en USDC y algunos beneficios ahorita lo van a ver y aquí están las ganancias generadas por mantener el saldo en tu cuenta de dólar app se acumularán tu saldo de ganancias en tiempo real y pues también lo tienes que retirar eso no me encanta que lo tengas que retirar debería de abonarse inmediatamente pero bueno son cosas burocráticas que nos están imponiendo aquí los chicos ¿cómo funciona la transferencia gratuita? y si te explicamos cómo funciona desde E o hacia Estados Unidos uno de los beneficios de ser premium es poder recibir o enviar hasta una transferencia de forma gratuita desde Estados Unidos por mes a diferencia de miembros estándar que deben asumir un costo de 3 dólares en todas sus transferencias sería cuestión de ver igual qué volumen de transferencias tienes para ver si te conviene o no ten en cuenta que la transferencia gratuita que se te otorga por ser miembros premium es válida tanto por envíos o recepciones de dinero desde Estados Unidos igual aquí sólo es una transferencia de forma gratuita o sea te estás ahorrando sólo 3 dólares entonces es decir tengo derecho a recibir una transferencia sin costo y también a enviar una transferencia sin costo no únicamente cuentas con una transferencia gratuita al mes cómo sé si tengo transferencias gratuitas disponibles en la pestaña premium te lo va a decir transferencias desde y hacia Estados Unidos gratuitas 0 de 1 y los datos de tu cuenta de Estados Unidos debería ser ilimitada la meta pero bueno cómo funcionan los retiros sin comisión en cajeros automáticos esto es lo que yo les comento uno de los beneficios de ser premium es retirar 500 dólares sin comisión dice miembros estándar deben asumir una comisión del 1% en los retiros en cajeros automáticos independientemente si es local o internacional dice que cuentas con 500 dólares en la pestaña premium podrás encontrar información relacionada al consumo del límite aquí está pero el cajero en cuestión si te cobrará esa comisión qué opinas de los beneficios de dólar a premium yo sinceramente no es como que les vaya a sacar mucho provecho la la membresía se me hace algo cara pero pues ahí está la opción es opcional como les digo puedes seguir aprovechando el tipo de cambio depositarle retirar y pues ya lo dejo a tu criterio eso sería todo por este video les mando un fuerte abrazo qué opinan de las membresías que están implementando las diferentes compañías a mí no me encantan creo que hay mejores formas de implementarlo aunque que no nos quiten beneficios se implementen beneficios con costo no lo veo del todo mal ya estaremos viendo qué tanto beneficio le puede sacar la gente y pues listo muchachos me despido yo soy Archislas este es Mr. Marcuadrado cualquier cosa deja en la caja en los comentarios les mando un fuerte abrazo y un besote bye bye chau 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 chau